Música Amigos y amigas que tal como estan? Me encuentro aqui en el lago de Yoh Y el dia de hoy vamos a recorrer y a conocer Un poquito de este bonito lugar Que es una maravilla en nuestro País, un lugar que tiene mucho que ofrecer A los turistas en este tiempo De vacaciones de semana santa Así que acompáñenme a recorrer El lago de Yohua No olvides darle me gusta A este video, compártelo en tus Redes sociales, también deja tu comentario En la parte de abajo Música Música Y mientras vamos disfrutando De el espectáculo de vista Que nos ofrece El andar aqui en esta lancha En el lago de Yohua Pues te comento que este lago se encuentra A una distancia aproximada de 160 kilómetros De la capital hondureña Tegucigalpa Y 90 kilómetros de San Pedro Sula Este lago está a 680 metros Sobre el nivel del mar Y se encuentra rodeado por grandes montañas Que alcanzan alturas De más de 2600 metros Sobre el nivel del mar Algunas de estas montañas Están catalogadas como Parques Nacionales de la República de Honduras Estos parques nacionales Son el Parque Nacional Cerro Azul Neámbar Muy conocido como Panacam Al lado oeste del lago Y por el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara También conocido como Panamosab Del lado oeste Música Y después de navegar por el lago de Yohua Es momento de venir a tomarse Una rica taza de café A uno de los tantos lugares Que aquí se encuentran A la orilla del lago de Yohua Así como este Ustedes pueden apreciar El espectáculo de vista Que ofrece Este bonito lugar Si no estás suscrito al canal Te invito para que le des click A ese botón rojo que dice Suscribirse Aquí va la campanita de notificaciones Bueno mis amigos Estamos llegando al final De este bonito clip Del día de hoy Sin nada más que decirte Nos vemos en una próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!